El policía de Atlanta que mató por la espalda a Rayshard Brooks el viernes por la noche fue acusado hoy por los fiscales de homicidio y otros 10 cargos. El agente Rolf ahora enfrenta una posible sentencia a cadena perpetua o la pena de muerte. Francisco Fajardo tiene el relato del fiscal que les queremos advertir es realmente duro. Hoy no solo se sabe que le disparó por la espalda, además lo pateó cuando estaba moribundo en el suelo y tampoco le dio atención médica en los primeros dos minutos tras abatirlo. Es el crudo relato de la fiscalía del condado Fulton que ya anunció 11 cargos en contra del oficial de policía Garrett Rolf quien le disparó a Rayshard Brooks por la espalda. Los cargos incluyen un delito grave por homicidio y otro más por asalto agravado con arma de fuego. La viuda de la víctima reaccionó en medio de lágrimas al escuchar por lo que su esposo pasó antes de morir. El incidente sucedió la noche del 12 de junio cuando dos oficiales de Atlanta atendieron un reporte al 911. Brooks se había quedado dormido dentro de su auto en medio del estacionamiento de un restaurante Wendy's. La fiscalía aseguró hoy que desde que los oficiales lo despertaron por 41 minutos y 17 segundos Brooks siguió las instrucciones de los oficiales y nunca se mostró agresivo. Movió su carro, dijo que no tenía armas y entregó su licencia. Todo antes de que intentaran esposarlo tras una prueba de alcoholemia que desencadenó un forcejeo que finalmente terminaría con la vida de Brooks, cuando la víctima de 27 años les arrebató una pistola de descargas eléctricas, corrió y el oficial Rolf le disparó dos veces por la espalda. Cuando pasa algún problema de brutalidad policíaca no hay la respuesta que la gente pide y esa respuesta es la justicia y hoy esta es una manera de establecer esa justicia. El caso Brooks ha originado una ola de renuncias de oficiales del departamento de policía de Atlanta, incluida la jefa de la corporación, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.